En 1976, en un informe escrito por Walter Stahel y Genevieve Redey, se menciona un nuevo concepto, una economía de bucle, una economía circular. Esta noción se fue perfeccionando a nivel teórico, académico y científico en los próximos años, especialmente en 1982 por el mismo Walter Stahel. Hubo que esperar al año 2000 para que este concepto surja a nivel de las políticas públicas de los países o estados y también de las autoridades locales, y lo veremos también a nivel de la cooperación internacional. En 2000, el G8 de Estados Unidos veía Japón que proponía una iniciativa sobre las tres R's, reducir, reutilizar, reciclar. Japón proponía una iniciativa internacional al G8 en Estados Unidos porque en 2000 acababa de aprobar una ley sobre economía circular, precisamente. Fue oficialmente el primer país que adoptó una ley de economía circular. En 2008, Japón acogió al G8 en Kobe y esta vez no hizo una propuesta, sino adoptó el primer plan de cooperación internacional sobre las tres R's que, como probablemente ustedes lo saben, corresponde relativamente a la economía circular. Ese mismo año, en 2008, se escribió en China y se redactó una de las primeras leyes sobre la economía circular que desde entonces se ha ido aplicando a nivel provincial de las ciudades y de los municipios en China. Otros países, incluidos los países occidentales, han adoptado desde entonces sus propias leyes de economía circular. Es el caso especialmente de Francia que en 2014 propuso la ley sobre la transición energética para el crecimiento verde. En su primera versión, no se mencionaba la economía circular. Al final, cuando la ley se aprobó, pudimos ver el título cuarto, el título completo dedicado a este tema de economía circular. Puedo leerlo, combatir contra el desperdicio y promover la economía circular desde el diseño del producto hasta su reciclado. La economía circular en Francia ya fue mencionada en la ley del 7 de julio de 2014 de orientación y programación de la política de desarrollo y de solidaridad internacional. Concretamente, la economía circular entró en Francia por primera vez a nivel político a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero hubo que esperar una ley sobre esta transición energética para el crecimiento verde para que la economía circular se convierta o se inscriba en la ley positiva francesa. El derecho positivo francés con esta ley propone una definición bastante innovadora que está estrechamente vinculada a la definición que elaboró ADEME. No voy a leer esta definición porque la pueden encontrar en internet porque es sumamente larga. Lo único que voy a destacar es que el enfoque se encuentra en un ciclo de vida y que se parte de un ecodiseño para al final hablar de incorporar el reciclaje. El reciclaje es uno de los 7 pilares de la economía circular en función del enfoque francés. Así, para Francia, una gran ley sobre la economía circular. Y, concretamente, hemos visto desde esta ley nuevos decretos de gobierno que promueven esta economía circular a través de distintos sectores. Este es un ejemplo muy reciente, el decreto número 2016-703 del 30 de mayo de 2016 sobre el uso de piezas de recambio para automóviles correspondientes a la economía circular o resultantes de la economía circular. Este decreto obliga a los profesionales del sector que comercializan servicios de mantenimiento o reparación de vehículos a que pongan a disposición piezas de economía circular para determinados tipos de piezas en vez de piezas nuevas. Esto tiene un impacto medioambiental porque se fomenta la venta de piezas recicladas y se ofrece a los consumidores en Francia la posibilidad de elegir un producto de economía circular. Y esto tiene un impacto para el consumidor a nivel económico. Esta es una ilustración de un periódico que compara los precios medios de algunas partes o piezas de automóviles nuevos y piezas reutilizadas. En Francia, otras iniciativas se han ido creando y es el ejemplo, por ejemplo, del compromiso del crecimiento verde que se adoptó el 27 de abril de 2016, que son iniciativas elaboradas inicialmente en países bajos y que pretenden reunir distintos tipos de actores de la sociedad, a la vez actores económicos, el actor estatal, el Estado, potencialmente las asociaciones en función de los compromisos. Y estos diferentes agentes o actores establecen para sí mismos objetivos vinculantes en materia de reciclado. Uno de estos compromisos de crecimiento ecológico verde menciona el reciclado de los residuos de construcción, desechos de construcción, con objetivos de aquí a 2020 y 2030. Tenemos, pues, la creación de cooperaciones con múltiples partes interesadas, una iniciativa muy mediatizada, muy publicitada, con un sello que es una forma de cooperación entre el sector público y privado, que no implica un contrato estándar, sino un enfoque mucho más amplio de cooperación y compromiso. A nivel europeo han aparecido otros textos en la materia. Es el caso del paquete europeo sobre la economía circular que propone enmiendas o modificaciones a las directivas actualmente existentes, por ejemplo, la directiva 2898 sobre desechos o residuos, otra sobre vehículos al final de su vida útil y otra sobre las pilas y acumuladores. Este paquete europeo reúne varias directivas existentes, coopera, coordina y armoniza definiciones y establece objetivos cuantitativos. He seleccionado tres de ellos, reciclar el 65% de los residuos municipales en 2030, reciclar 75% de residuos de embalajes en 2020 y reducir al 10% todos los residuos en 2030 que se tiran al vertido. Se trata de un paquete europeo sobre economía circular que todavía está muy vinculado a los residuos y que no aborda plenamente la cuestión, por ejemplo, del diseño ecológico, pero tiene el mérito de abordar este tema de la economía circular y proponer un terreno común para la comunicación entre los Estados miembros. Esto es lo que pasa a nivel estatal. En cuanto a las ciudades, a las colectividades locales y regionales han surgido otras iniciativas. Veremos con más detalle la iniciativa de la ciudad de París a favor de la economía circular, primero a través de una reflexión específica, de más de una que ha durado más de un año y que condujo al libro blanco sobre la economía circular del Gran París. Donde se ve, por ejemplo, en este libro blanco, París que explica que su objetivo no es sólo introducir, sino también dar un peso a nuevos criterios que serían criterios de economía circular en la contratación pública. ¿Por qué esta iniciativa en las comunidades territoriales? Hay una cifra que hay que tener presente. En todos los contratos públicos de Francia, de más de 90.000 euros, un 7% contienen cláusulas medioambientales o sociales. Es sumamente bajo y esto lo favorece a las empresas que, por ejemplo, han invertido en economía circular y ofrecen servicios o productos más virtuosos. Se trata de una iniciativa a nivel de la ciudad de París que no espera la ley y que, por sí misma, piensa introducir y definir nuevos criterios. Este es un ejemplo en París, pero también podemos ver a nivel regional, vemos con el Programa Nacional de Simbiosis Industrial, liderado por ADM y el Instituto de Economía Circular, que busca experimentar en cuatro regiones un programa de sinergias entre empresas, una ecología industrial de forma general y sistemática, con una retroalimentación a partir de la experiencia, y esto ya se está comenzando a aplicar y es sumamente positivo. Hemos hablado de políticas, hemos hablado antes de investigaciones académicas y científicas, pero cómo no abordar la financiación de la economía circular. Estamos hablando de tener en cuenta en las opciones políticas el largo plazo. Cómo hacer para tomar el largo plazo entre las opciones financieras en un mundo donde las máquinas de alta frecuencia calculan varios millones de veces por minuto los intercambios de acciones a nivel mundial. Cómo hacer para introducir esta perspectiva a largo plazo en los mercados financieros y también en las decisiones de inversión, por ejemplo en los fondos de pensión o los fondos soberanos. Varios organismos bancarios han pensado a ello y están empezando a proponer nuevas ideas. Es el caso del banco ING, en particular con un informe que se puede consultar en línea sobre la revisión del sistema financiero en relación con la economía circular. Es también el caso del informe no traducido a francés o a inglés de la empresa del banco, Rabobank. Pero también hay iniciativas de bancos públicos como el Banco Europeo de Inversiones, que ahora proponen integrar criterios de economía circular en sus opciones de inversión y en el apoyo a los proyectos. Este es probablemente el siguiente paso de la economía circular y su transición global a nivel académico, ciertamente a nivel político, hoy, mañana y quizás mañana a nivel de las finanzas. Quizás en las finanzas.